¿Cómo están? Un nuevo video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Vamos a ver rápido a las gráficas que está pasando. Vemos aquí un patrón muy interesante. Antes que todo, quiero mostrarles aquí este triángulo ascendente. Este triángulo ascendente, alcista. El precio objetivo de este triángulo. Había varios triángulos, pero para el triángulo más grande, el precio objetivo era de... Esperen un segundo, era alrededor de... 18,000. No llegamos a ese precio objetivo, pero llegamos a otros precios objetivos. Por ejemplo, llegamos al precio objetivo de este triángulo. Llegamos perfectamente. Y ya, perfectamente llegamos a este precio objetivo. Funcionó muy bien. Ahora estamos en un nuevo patrón. Quiero mostrarles este nuevo patrón. Si están en una posición corta desde aquí. Si tomaron la posición corta desde aquí, desde que rompimos esta línea blanca hacia abajo, llegamos hasta 3.5% de ganancia, 10x, 35%, 20x, hasta 70% de ganancia. Felicidades a todos los que tomaron ganancias ahí. Yo siempre les digo que tomen ganancias subiendo o bajando, dependiendo si estamos poniendo posiciones cortas o largas. Siempre les digo eso. Estamos ahora en un nuevo patrón. Quiero mostrarles. Aquí está el nuevo patrón. Sí, este es el nuevo patrón. Estoy dibujando esta línea. Si hacemos la línea así, aquí tenemos dos rupturas falsas. Sin embargo, no está tan mal. Y luego, tenemos que hacer esta otra línea. Miren cómo Da Vinci está pintando exactamente lo que pintaba Da Vinci, pero no propiamente Da Vinci, porque Da Vinci era un vagabundo. Y el que está dibujando aquí es Slavic Junge. Este es análisis técnico impresionante. Vemos aquí que estamos en un triángulo simétrico. Y el precio objetivo es este triángulo simétrico. Si tomamos este triángulo simétrico, el de en medio, el precio objetivo, si rompemos hacia abajo, sería 18,000 de nuevo. Y si rompemos hacia arriba, el precio objetivo sería de... Si rompemos aquí, sería 20,150, 20,100 incluso. Y si medimos el triángulo desde aquí, sería más grande. Sería una posición más optimista. Aquí el precio objetivo sería de... Esperen un segundo. Aquí, depende de dónde rompamos, obviamente. Si rompemos hacia arriba o hacia abajo, si rompemos de aquí hacia abajo, sería 17,600. Y si rompemos de aquí hacia arriba, sería 20,330. Pero quiero mostrarles algo más importante. Hoy en la noche, la noche de sábado, tengo que cambiar esto, se los tengo que decir. Les tengo que decir esto. Usualmente, si el viernes en la tarde vemos una subida o una bajada, vamos a continuar con este comportamiento todo el fin de semana. Y es muy interesante ahora, porque vimos una subida, y después vimos una caída. Así que esto no está muy claro, porque generalmente cuando vemos una subida clara, va a continuar todo el fin de semana. Pero después de la subida, vimos una caída, una subida hasta la medianoche, y luego una caída durante la mañana. Así que yo espero que vamos a ver algo de consolidación aquí, durante todo el fin de semana. Así que podríamos empezar a rebotar dentro de esas dos líneas. Sin embargo, estoy suponiendo lo que está pasando, sin embargo, no hay que suponer, porque no estamos haciendo nada de astrología, ni de analogía. Lo que tenemos que ver aquí, es si rompemos estas líneas hacia arriba o hacia abajo. El precio objetivo, los precios objetivos son muy claros. Los precios son muy claros. Vamos a ver la gráfica de una hora, para que no se confundan. Para que no se confundan, se acaban de levantar, su boca está llena de mierda en este momento, huele a mierda, ese olor desagradable. Pero les voy a explicar, si rompemos esta línea hacia abajo, eso es lo que debemos ver. Si tenemos que ver esto, tomen su teléfono y pónganlo en su boca, no mejoren sus oídos, para que escuchen bien. No se lo pongan en el trasero, si rompemos esta línea, aquí en 18,740, y rompemos con una vela clara de 15 minutos, podemos empezar a poner posiciones cortas para ver con la Ethereum Solana. Primer precio, 18,624, siguiente 18,500, luego 18,400, luego un gran espacio, hasta 18,250, y luego 18,140, y luego finalmente, nuestra línea verde, alrededor de 17,650. Esto puede ser una oportunidad de posiciones cortas de 5.8%, 10x, 58%, 20x, hasta 116%. Pero solamente si rompemos esta línea, hacia abajo. Así que no sé cuándo vayamos a romper, tenemos que ver, en el tiempo, pero 18,750, si rompemos hacia abajo, podemos poner posiciones cortas para todas las monedas. muy importante, vayan tomando ganancias mientras vamos cayendo, eso es muy, muy importante, si están poniendo posiciones cortas. Vamos a ver ahora las posiciones largas. Las posiciones largas son muy claras, si rompemos esta otra línea blanca, pero tengan mucho cuidado porque tenemos aquí esta línea verde. Quiero enseñarles esta línea verde, ¿dónde es? Esta línea verde es de esta gigantesca cuña de ensanchamiento descendente. El precio objetivo de esta cuña de ensanchamiento descendente, en la que estamos desde hace días, el precio objetivo es si rompemos aquí hacia arriba, es incluso más alto, es alrededor de 22,000. En mi opinión, si rompemos esta línea blanca hacia arriba, podemos empezar a poner posiciones largas, pero ¿qué haría yo? Si rompemos esta línea blanca con una vela clara de 15 notos, yo empezaría a poner posiciones largas. Si rompemos aquí 19,320, yo pondría una posición larga y pondría el stop loss ligeramente debajo de esta línea blanca. Porque lo que podría pasar es que llegaríamos a esta línea verde y luego ver una gran caída. Así que yo tomaría ganancias. Yo pondría mi stop loss ligeramente debajo de la línea blanca. Abriría aquí la posición larga y luego tomaría ganancias aquí alrededor de 19,500 o 19,490 alrededor de 1%, 10x, 10%, 20x hasta 20%. Y luego aquí pondría mi stop loss en la posición de entrada y abriría otra posición larga. Si rompemos esta línea verde, si rompemos esta línea verde, yo saltaría en una posición larga, incluso aún más grande, porque este sería el rompimiento de esta enorme cuña de ensanchamiento descendente. Así que de nuevo, si rompemos esta línea blanca hacia arriba, alrededor de 19,300, yo tomaría ganancias alrededor de 19,490. Luego, aquí tomaría ganancias, porque aquí tenemos una enorme resistencia y si rompemos esta línea verde, el siguiente precio objetivo, yo incluso haría más grande mi posición larga, porque esta sería la ruptura de esta enorme cuña de ensanchamiento descendente. El siguiente precio sería 20,000, un gran espacio hasta 20,000, y luego 20,130. Esto sería una oportunidad de 4.3%, 10x 43%, 20x hasta 86% en oportunidades de posiciones largas. Y si rompemos esto, yo haría otro video, porque el precio objetivo de esta cuña es 22,000. 114%, 10x 140%, 20x hasta 280%, pero no quiero hablar de precios tan grandes ni de movimientos tan grandes, porque algunos de ustedes van a empezar a poner mierda en los comentarios porque no entienden de lo que están hablando. Así que si rompemos esta línea hacia blanco con una vela clara de 15 minutos, con cuerpo claro y con volumen claro, podemos poner posiciones cortas para Bitcoin Ethereum Solana. Y si rompemos esta línea blanca hacia arriba, podemos poner posiciones largas hasta llegar a esta línea verde, tomar ganas ahí. Y luego si rompemos la línea verde, poner una posición larga más grande. Y si rebotamos y quedamos hacia abajo, debemos poner el stop loss para ahí para no perder nada. ¿Dónde estamos haciendo trading? Estamos haciendo trading en Bybit hasta 4,620 dólares gratuitos después de un depósito inicial. Ustedes van a tener este bono, esta bonificación solo después de un depósito de cierta cantidad. Pero más importante, van a tener acceso a mi grupo de Discord y a mi grupo de Telegram. Las ligas están abajo. Ahora, miren, yo no uso plástico, yo no bebo con plástico. Yo no bebo con esto, no sé cómo se llama, yo bebo con este tipo de tapa, tapopop. Voy a tomar un sorbo y después voy a hablar de Ethereum. Así que tomen también algo ustedes ahora, tomen algo. tomen algún café o alguna otra cosa. Así que, ustedes me ven mientras hacen caca, mientras eyaculan, así que, no importa que yo tome algo de café mientras. Vamos a ver ahora Ethereum. Ethereum también es muy claro porque vemos la gráfica de cuatro horas. Vemos que estamos en esta, miren esta enorme cuña de ensanchamiento descendente. Estamos en esta cuña desde hace mucho. Miren este análisis técnico perfecto. Aquí el precio objetivo si rompemos esta línea blanca hacia arriba es 1500, casi 1600, 1600 porque es el precio objetivo de esta cuña de ensanchamiento descendente. Los que ya han visto mis videos desde hace tiempo saben que esta cuña de ensanchamiento descendente rompe casi siempre hacia arriba. Si Bitcoin empieza a caer, podemos empezar a poner posiciones cortas. Primer precio, 1315, luego 1300, luego 1282, luego alrededor de esta línea blanca alrededor de 1270. Sería una posición corta alrededor de 4%, 10x 40%, 20x hasta 80%. Esto si Bitcoin rompe hacia abajo y si Bitcoin rompe hacia arriba podemos empezar a poner posiciones largas. Primer precio, si Bitcoin rompe hacia arriba primer precio, 1337, luego nuestra línea blanca que alrededor de 1347 o 1345, si Bitcoin rompe hacia arriba, si Bitcoin rompe hacia arriba y Ethereum también rompe hacia arriba, esto sería masivamente alcista. El siguiente pues sería 1359, luego sería un gran espacio hasta 1377, el siguiente y el siguiente sería esperen un segundo, 1390 o 1392, alrededor de 4.8%, 10x 48%, 20x hasta 96% en oportunidades de posiciones largas si Bitcoin rompe hacia arriba. Y si Bitcoin rompe hacia abajo podemos empezar a poner posiciones cortas para Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, todas las monedas. Y si Bitcoin rompe hacia arriba podemos poner posiciones largas para Bitcoin, Ethereum, Solana, todas las monedas. Les acabo de dar unos precios objetivos para todas las monedas, BNB incluso, Solana, para todas las monedas, todas las monedas. No estamos haciendo trading en Bybit, aquí podemos comprar incluso en Spot, Ethereum, todas las monedas, como BNB, yo he comprado mucho Bitcoin y mucho Ethereum porque están muy baratos en este momento y van a tener acceso a mi Discord si utilizan la liga de afiliación. Por favor, escriban abajo qué es lo que piensan, dejen un like si les gusta, les voy a mostrar la próxima vez, les voy a mostrar, dejan muchos comentarios muy graciosos, gracias a todos los que dejan comentarios, gracias a todos los que apoyan el canal dejando un like, espero que, espero que hayan tenido una buena cagada, una buena eyaculación y si no quieren perderse ningún video, no olviden poner la alarma de la campana, odio esta clase de videos donde las personas hablan mucho en los videos de análisis técnico, pero de cualquier forma, los beso, adiós, adiós.